La siguiente canción se llama Derechito al Infierno 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 Derechito al Infierno Derechito al Infierno La siguiente canción se llama Derechito al Infierno 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 Amén. 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 Cuánto te extraño, de verdad te extraño Encontré aquella carta en la que decías que solo mis besos mojaban Tu visita, que nada te extraño, de verdad te extraño Encontré aquella carta en la que decías que solo mis besos mojaban Tu visita, que nada te extraño, de verdad te extraño Encontré aquella carta en la que decías que solo mis besos mojaban Tu visita, que nada te extraño Encontré aquella carta en la que decías que solo mis besos mojaban Tu visita, que nada te extraño, de verdad te extraño Cuando te extraño, cuando te extraño Bien lejos Muy, pero muy lejos Bien lejos Gracias Muchas gracias Salud Si se llama la viuda solo quiere rock and roll ¡Vamos! 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 Todos sus partidos, miles de suspiros y amor La viola encuentra solo su consuelo Cantando canciones de Ramón Bailada en el universo entero Que pueda calmar su dolor Sigue bajo el naciente La presencia de su amado Tocando rock and roll La presencia de su amado La presencia de su amado Siempre a su lado y aunque no se vea Se bajan en una botella de rock En el funeral no importa qué dirán Si ameniza Black Sabbath con Iron Man No habrá cura en este lugar Sal huyendo por la puerta de atrás Porque la viola solo quiere Porque la viola solo quiere ¿La diosa solo quiere? ¿La diosa solo quiere? ¿La diosa solo quiere? No, 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 no 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 No, no, no